Este es de ahí, no sé. Ah, sí, ese. Mira, hay uno aquí arriba. ¿Sí? Aquí arriba. No, tan arriba no puede ser. Sí, no se ve, si ves lo que está moviendo. No se ve ningún bulto ni nada. Y mira cómo se acercó al árbol. Dirá, estos majaderos, ¿por qué no van?